Estamos en Puerto Maldonado, en estos momentos, en la parte frontal del Hospital Santa Rosa, específicamente en el área UCI y USIN. En estos ambientes está completamente lleno por el aumento de casos de la COVID-19 en la región Madre de Dios. Junto a nosotros está el doctor Marco Antonio Córdoba, director del Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado. Continuamos a conversar, doctor, cómo estamos en estos momentos en Madre de Dios. Se habla del incremento de casos, incluso la variante ha hecho que estos casos se empeoren, haya que colapsado incluso el Hospital Santa Rosa. Bueno, buenos días a todos nuestros teleaudiencias de TV Perú. Agradecerles por permitirnos comunicar a toda nuestra población de Puerto Maldonado y Madre de Dios, acerca de cómo vamos enfrentando el tema de la pandemia. ¿Cómo estamos ahora? ¿Se ha mantenido? Porque se hablaba de un colapso en esta parte de la selva peruana. A ver, en relación, digamos, a la primera ola y la segunda ola, con números, en la primera ola nosotros teníamos cinco ventiladores mecánicos que nos permitía, digamos, atender a los pacientes. En esta segunda ola, en parte de la preparación que hemos tenido, y gracias al apoyo del gobierno regional, hemos logrado implementar, digamos, 17 ventiladores mecánicos. Lo que actualmente, digamos, los 17 están ocupados con pacientes que van en una estadía hasta aproximadamente 40 días. Tenemos la unidad de cuidados intensivos, donde también tenemos 10 pacientes, en los cuales, digamos, también están llenas nuestras camas. Y el área, digamos, de hospitalización, donde las 32 camas de hospitalización están con pacientes moderados. ¿Se ha presentado casos en los que han venido pacientes y de repente no han encontrado un ambiente donde poder ser acogidos? No, felizmente, digamos, la preparación que nos ha dado, ustedes han podido ver, en la primera ola nos cogió con cinco ventiladores, ahora tenemos 17 ventiladores, pero sí estamos al límite de nuestra capacidad de atención. Pero básicamente porque también hemos, como hemos participado del estudio del INS sobre la variante, hemos visto que la variante que más afecta a nuestra población en 52% es la variante brasileña, la P1, como nosotros conocemos. Y esto es lo que ha originado incluso esta semana, incluso hasta tres, a tres, a cuatro muertes diarias de la que se ha representado la semana pasada. Hace dos semanas hemos ido subiendo los casos de fallecidos y la semana pasada hemos tenido hasta tres o cuatro fallecidos por día. Felizmente para esta semana ya estamos en uno o dos, pero eso no nos debe hacer bajar la, digamos, o descuidarnos. Y siempre recomendar a la población siempre tener las medidas importantes, las medidas preventivas. En cuestión de personal de salud, solamente contamos con intensivistas, se está contratando más personal, más intensivistas, ¿cómo estamos? En ese sentido, digamos, a dar en más continuaciones con el gobierno regional, nos ha dado soporte para contratar más personal. El tema es que casi hemos contratado 119 personas nuevas para poder atender. Eso también, digamos, significa un elemento diferente al de la primera ola. En esta segunda ola, todos los establecimientos de la región Apurima están atendiendo casos de COVID, sobre todo los leves. Y el hospital está recibiendo solo a través de referencias, está recibiendo los casos moderados como soporte. Entonces, esa es la diferencia, digamos, que en nuestro hospital no tengamos haciendo gente cola o peleando por oxígeno o peleando porque no hay atención. Bueno, con todas nuestras dificultades hemos ido enfrentando, digamos, esta pandemia y esperemos, digamos, seguir viviendo con todos los procedimientos de la población. Listo. Amigos, ustedes han escuchado al director regional del hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado. La situación está estable por el momento, pero no quiere decir que no se no deje de ser crítica. Los ambientes UCI y UCIN están completamente llenos. Ya no hay espacios y es que se vuelve a notar un incremento de pacientes. De repente, alguna pregunta en estudio, compañeros. Bueno, Gerson, sobre todo la preocupación por la variante brasileña, ¿no? Genera mucha preocupación el manejo que hay a nivel fronterizo, pero nos alienta un tanto que el doctor diga que el índice de muertes ha bajado en estos días. Lo que sí preocupa muchísimo es tener un intensivista. Entonces, ¿la variante brasileña ha generado una condición de mayor riesgo en estas semanas? ¿Qué va a pasar después de las elecciones? También, ¿qué es otro panorama a analizar? Gracias por la pregunta, digamos. La segunda ola básicamente se ha diferenciado mucho de la primera ola, en que la característica sintomatológica de los pacientes ha variado. Fundamentalmente, los pacientes venían severamente comprometidos a nivel pulmonar, lo cual, digamos, era la diferencia en relación a la primera ola, donde generalmente presentaban sintomatología respiratoria de vías altas. Y el otro elemento diferente era que afectaba a todo el grupo familiar. Entonces, una semana venía uno o dos miembros de la familia, la siguiente casi toda la familia. Y también la evolución de la enfermedad era corta, de dos a tres días. Lo que, digamos, ha hecho que toda nuestra capacidad operativa del hospital haya atendido y se haya visto colmado con los pacientes por el COVID. Bien, amigos, la información que está presentando el doctor Marco Antonio Córdoba es crítica. Igual no deja de hacer bajar la guardia porque, si bien es cierto, el índice de fallecidos se mantiene, pero esto podría, podría voltearse con temas de las inundaciones, incluso pasadas. Ha habido algunos efectos, pero no llevó a mayores.